Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Cheneco. Seguimos reaccionando a la voz kid. Señores, vamos a ver a este niño que me han dicho que reaccione a él. Se llama Douglas Mogollón. O sea, escucha, tío, como algo español, como un hombre español, tío. Y va a interpretar la canción Ya lo sé que tú te vas. Una canción del maestro Juan Gabriel. Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse, por favor. Y también recuerden que voy a tener que hacer pausas por copyright. ¡Ey! Hoy me he despertado ¡Guau! Con mucha tristeza Bien Temperamento, ¿no? Sabiendo que mañana ¡Vámonos! Y ya te vas de mí ¡Ay! ¡Qué bonito empezó este chiquillo! Me encanta, me encanta, me encanta, pero me encanta, señores. ¡Qué lindo! De verdad que cuánto talento en Perú y estos talentos de ahora, estos jovencitos van a ser el futuro de Perú a otro nivel. Álvaro 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 Significa increíble, espectacular, chulo, chulo, ¿saben? Muy chulo, muy duro el chiquillo. De verdad que una canción que es difícil. Mis mañanas Si te vas ¿Hasta cuándo Volverás A mis brazos no lo sé Espectacular, señores Será una eternidad Bárbaro Miren la manito de él Como que Será una eternidad Pero bien chulo Señores No, pero esto es increíble Esto es increíble Estúpida No vas a arruinar mis planes Pues se me acaba de apagar la cámara, tío Y tuve que hacer de todo para aprenderla Seguimos El chico Muy duro Espectacular Es que no hay palabra El chiquillo Sabe cómo cantar Tiene un estilo que me encanta De verdad que sí ¡Vamos, vetele pues! Te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Ya ha llegado la hora ¡Bien! Ese finalcito ahí Pero bien El chiquillo es muy duro Creo que es impresionante Ustedes están viendo La nota que acaba de dar ese niño, señores Es increíble De verdad Increíble Es una nota muy difícil Que hay que sostener bastante Y que no se te caiga No, 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 no Sin palabras ¡Qué lindo! ¡Increíble, brother! Señores Tenemos una estrella en Perú De aquí a varios años Cuando ese chico esté más grandecito ¿Cómo va a tener la voz? Increíble Demasiado Increíble Espectacular Lo hizo el niño No tengo palabras Vamos a escuchar lo que dice el jurado, señores Un poquito Por motivos de copyright ¿Sabes qué? ¡Increíble! Tú pisaste un microsegundo Antes que yo Yo te había bloqueado Y no volteo a mi silla Me había bloqueado Te había bloqueado Y no volteo a mi silla Me había bloqueado Mi vida ¡Atrevido! Es que No ves como te ves Se ve O sea, ya yo Estoy casi seguro Que se ve contigo Pero no se va a ir contigo ¡Claro! ¡Claro! Ya perdimos todo Ya perdimos todo No, que solamente No hagan sentir mal al niño ¡Impresionante! ¿Qué culpa tengo yo? ¿Cómo te llamo? Me llamo Douglas 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 ¿Y de dónde eres? Bueno, yo soy de la Rica ciudad de Tumbesorritos Pero qué bonito Habla el chamaquito Muy duro Muy duro Las playas son hermosas Y calientitas Ay, no, 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 no Me voy a lanzar Por esa ventana Oye cómo dice Oye cómo dice Las playas son hermosas Y calientitas Víctor, de las mejores Playas del Perú Hermano Sí, tengo que visitarla Tiene que ir Tiene que ir Guau, la verdad que Quedé impresionado Con tu potencia Con tu seguridad Eso es algo que Pocas veces se ve Y mucho menos Con esta edad De verdad que Felicidades Y solamente puedo decir Que El equipo de Víctor Muñoz Es el equipo ganador Y por eso es que Tú te vas a venir conmigo A ver, yo quiero ¿Qué me puedes? ¿Qué me quieres decir? Lo voy a llevar Lo voy a llevar Para el negocio ¿Qué me puedes ofrecer? Lo voy a llevar Para el negocio Te estoy diciendo Que son bien acertados Soy el artista internacional ¿Ya? Te puedo llevar a Miami ¿A Miami? A Miami Y podemos grabar Un disco allá Con los mejores Puede ser Ey, ey Mi respeto Para este chamaquito No, no Este chamaquito Es Demasiado Duro O sea Mira qué soltura Tiene Con la edad que tiene Este chamaquito Ya debería estar En la televisión Haciendo algo Pero debería Es más Llámenlo Para una película No parece No parece Al equipo Que te vayas Creo que Hoy contigo La voz Gano Completamente Entonces Demasiado 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 Bueno el chico El El niñito Vas a terminar Vas a terminar Ligiéndome a mí Claramente Pero Pero de verdad Quiero decirte Lo que siento Mira amor Si nosotros Llegáramos a la final Por ejemplo ¿Qué te puedo yo ofrecer? Te podía ofrecer Grabar un disco Junto No un disco Junto Varios temas Juntos Cuando esté Yo por allá Por tu tierra Mi tierra también Estaríamos cantando Te traería Lima Para cualquier concierto Ahí está el viejo Mi arreglista Personal Ya gané la voz Perú Podría ser que Ganemos la voz Aquí también No se sabe ¿Verdad? No se sabe todavía Apláudame pues Gracias Yo creo que Él definitivamente Se va con Con Eva Por favor Me voy con Esio ¿Qué? Bálvaro Se fue con Necio Ok Ok Bueno señora Hasta aquí el video Yo creo que el niño No hay que hablar mucho El niño canta espectacular Se expresa súper bien Tiene un carisma Tremendo Creo que deberían llevarlo Como dije hace un ratito A que lo metan En una película De esta de Perú Que sea de chiste Y de cosa Y que el niñito Tiene ahí Porque tiene Bastante carisma Ya tú chaves Recuerden regalarme un like Recuerden suscribirse Esto es Cheneco Chau No hay que verlo No hay que verlo No hay que verlo No hay que verlo